¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! Antes de existencia. ¡Hágalo antes de que haya llegado a existir! Capítulo 64 Esto es lo que se dice en el buddhismo Zen. Significa una flor se abre, el mundo se levanta. Una flor simboliza un holograma. Un holograma se abre y el mundo llega a existir allí. Esta es una llamada realidad que es reconstruida en nuestra mente como un catalizador. Buda dijo, es como un hombre con la visión de ojos legañosos. Ve las flores en el medio del vacío. Pero, cuidado. Maestro Zen Dogen nos advierte, no debe ignorantemente interpretarlo como, Ya que estamos perdidos, vemos ilusiones, vemos ilusiones en el aire. En el buddhismo, un hombre con la visión de ojos legañosos se refiere a un hombre del satori. Envía el amor antes de que su holograma proyectado llegue a existir en el mundo, Pidiéndole que envíe más amor. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!